Hola mis amorcitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os encontréis súper mega re que te bien y en este vídeo os quiero mostrar unas pequeñas compritas que he hecho a Primor y a Clarel, no es que sean mega súper interesantes pero bueno, estamos aquí un ratito de charla así que si queréis ver las cositas que he comprado, quedaros. No es que eche yo misma bajo mi vídeo, pero bueno, no quiero causar gran expectativa no son compras mega súper chulísimas pero bueno, se trata de pasar un rato juntas como si, como no, sois mis amigas y mis amigos y bueno, os quiero mostrar las cositas que he ido picando por aquí y por allí más bien son cosas que necesito en mi día a día y bueno, las quería compartir simplemente. Antes de que me lo preguntéis, voy a decir el labial que llevo porque siempre me lo preguntáis en los vídeos y por ahí, no sé, no estoy en casa, estoy en la cama, estoy arriba de un barco y no sé el tono, después se me olvida, así que lo voy a decir ahora así ya zanjamos el tema del labial. El que llevo es estos nuevos de Yves Saint Laurent, los que son efecto vinilo y este es el tono 401, es mucho más intenso y vinilo potente lo que pasa es que yo me lo he hecho a toques, por eso lo tengo, nada, en mi labio un poquito más con color, simplemente, pero si le dais un tono potente a ver, lo voy a poner aquí, es potente y además brilla mucho, ¿vale? lo que pasa que, bueno, yo lo he hecho así un poquito y este ha sido el resultado. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar por Primor. En Primor he cogido el Sicaplast de la Roche-Posay, es un bálsamo reparador para labios y todo lo que es el contorno porque resulta que mi hija se le irritó toda esta zona de aquí tenía la marca del labio, además ella tiene los labios carnosos y se le había hecho todo aquí debajo el contorno del labio, así y así, como un culito, ¿no? que tenía aquí. Y se estaba poniendo los bálsamos normales de barra, liposal, creo que se llama o algo de esto y no veía mucha, mucha mejoría. Ahora, el Letivan lo he utilizado alguna vez, sí que me funcionó muy bien para esta zona de aquí de la nariz, las alitas del nariz cuando se irrita y demás, pero bueno, no me... no sé, quería algo más. Entonces le pregunté a la farmacéutica y me dijo, este va súper bien y a lo que se lo pongas se le va a curar súper bien. Así que se lo puse esa noche y al día siguiente, esto lo tenía súper súper rojo, lo tenía un tonito muchísimo más claro y los labios no le tiraban tanto porque tenía también los labios súper irritados. Así que me ha sorprendido súper gratamente, es un producto caro, viene así en un vomito mega pequeñito y viene así, hay que apretar para que salga. Es... si lo podéis ver ahí hay un poquito. Es como un... una pastita transparente, se esparce muy bien perfectamente, pero digo que es caro porque trae 7,5 mililitros y cuesta 7 euros. Pero es súper mega efectivo, no lo volvería a comprar para un tratamiento normal de hidratarte los labios, pero para estos casos de emergencia en donde no sabéis ya qué poneros, pues funciona súper súper bien. Así que muy contenta. He dicho, vamos a empezar con Primor y esto no lo compré en Primor, no sé si lo tienen. Tienen de esta casa, si lo encuentro lo dejaré en la cajita de info, pero este lo compré en la farmacia porque lo necesitaba ya. He mentido. Primor, ahora sí, con Primor. He cogido este protector solar que viene en Rolón, es de la casa Eni Muller y pone ADN Protection Antiedad con factor de protección 50 y es para zonas frágiles. Yo me lo compré para la zona del contorno de ojos y para la zona de la mancha que os tengo que subir el vídeo de cómo ha ido a lo largo de este año mi mancha, se ha mejorado muchísimo, pero aún la sigo teniendo, yo creo que no me la voy a quitar más. Y ahora que empezamos con el buen tiempo y el sol, se me ha oscurecido un poco. Me he puesto siempre, es más, todos mis maquillajes y además me pongo protector solar ahora que me pasa el buen tiempo. Tienen factor de protección y aún así están más pigmentaditas. Pero bueno. Lo compré para esa función y para el contorno de ojos, que es verdad que voy a la playa, me pongo crema por todos lados y en el contorno de ojos no me pongo nada. Así que digo, lo voy a probar, veis que viene en rolón y le dais y empieza a salir como una cremita blanca. Es blanca, pero no os preocupéis porque no es densa. Yo me lo he puesto arriba del maquillaje para probarlo ahora mismo y echo un poquito así y ya está. Sí que notas que, yo por ejemplo si hago así, noto que tengo un producto. No es ni pegajoso, ni te agobia, ni sientes que lo llevas. Pero si te tocas, tú notas que algo llevas. Se absorbe súper, súper rápido. Me lo he puesto en la zona también del bigote, arriba del maquillaje y después he sellado con polvos. Súper bien, no me ha hecho grumos, no se ha hecho una pasta. Me ha gustado mucho. Ya os iré contando porque esta es la primera vez que me lo he puesto, pero de momento muy, muy bien. Siguiendo con Primor, sabéis que me encanta el Unit One en todos sus gamas y esplendores. El de la flor de loto es uno de los últimos que ha salido. Me encanta que el bote es blanco y lleva aquí una florcita en azul, creo que es. Pero estaba este de oferta a 5.99 y digo, para casa que te vienes. Me encanta, deja, desenreda muy, muy bien el pelo. Deja un aroma súper rico mientras te lo estás secando. Lo puedes utilizar si vas a la playa también para protegerte del sol y demás. Y bueno, por 5 euros sí que lo compro, por 10 y pico no. Aunque sí quiero decir que lo merece. Sí que vale 10 euros, pero acostumbrada en Primor a comprarlos a 5 euros no pagaría 10 euros por esto, pero por una cuestión de que Primor nos malacostumbra, ¿no? Pero está muy, muy bien. Bueno, y ahora vamos a pasar a Clarell. También otra vez han puesto todo, casi todo, el segundo a la mitad y sin IVA. Así que a más del 50 a la mitad te descuentan el IVA. Con lo cual, una ganga. He aprovechado para comprar estas velas que me súper encantan. Esta es de Bali y Jazmín y yo no soy en verano de... Me encantan las velas, sobre todo en invierno. En verano la verdad que no suelo utilizar velas a no ser que estemos comiendo así románticamente. Pero esta me gustó un montón el aroma porque es súper primavera, no es cargante. Yo le siento olor como a manzana, la verdad. Pero no manzana ácida, sino manzana así, dulce, suave, no sé. Ideas mías porque esto ya os digo que es de Jazmín y Bali, no sé qué. Me ha encantado y estaba la segunda en la mitad, bueno, que lo tengo ahí adentro de la bolsa. Así que se me quedaron súper bien. Luego, he comprado... Esto es una chorrada pero por si a alguna mami le sirve. Mis hijos tienen que llevar en el neceser de gimnasia, tanto en el instituto como en primaria. Es un neceser de gimnasia con jabón, perfume, toalla, recambio de camiseta. Esta remera iba a decir, es que en Argentina las camisetas ahí se han remera y se me ha venido ahí un flash argentino. Camisetas y bueno, le he pillado este a mi hijo que es el desodorante que él usa. No sabía que existía gel de esta gama. El desodorante le va muy bien y bueno, le compro este de gel para el cuerpo. Y el otro es de Palmolive. No es que a mi hija le compre este jabón para el cuerpo porque ya sabéis que tiene la piel atópica. Pero como es para las axilas y supongo que se va a poner muy poquito, pues digo que lo pruebe. Ok, ambos estaban llevando los de caudalí, claro pasamos de caudalí a esto. Pero tenía los neceseres estos de viaje del año pasado y los geles me los terminaron utilizando ellos a lo largo del curso. Vaya rollo que os estoy soltando. Pero bueno, como estamos aquí de charla como amigas, pues yo os lo cuento. ¿Habrá alguna que me diga cállate ya que te enreda no mamá? Pues sí, me enredo porque Petu se enreda en la vida real y en los vídeos. Bueno, que me voy. A lo largo de todo el curso se gastaron dos o tres botecitos de los de caudalí, los geles de ducha. Y bueno, no iba a comprar otra vez el neceser por el gel. Y vi estos a un euro y bueno, no es que sean mega super baratos. Pero lo bueno que tiene es que después los puedo rellenar. Entonces me servía mucho el bote. Así que por eso. Lo siguiente. Estas limpiagafas del día porque me gustan, son baratas, traen un montón. Y la verdad que hacen muy bien su servicio sin más. Después, como no, he repuesto mi super mega dab favoritísimo. El segundo a la mitad y sin el IVA también. Y el de mi marido y mi hijo que también utilizan dab porque lo compro yo, pero el de hombre. Súper recomendados ambos. Luego, otra cosa nada interesante. Me he comprado porque son caros y al estar con el sin IVA y todo esto, pues estaban a un precio normal. Son estos, yo le digo pinkies, pero no sé cómo se llaman. Salva pie. Salva pie de Golden Lady, que son de algodón. Y bueno, ahora en verano si uso zapatillas y demás, sobre todo para trabajar. Me gusta ponerme este tipo de calcetines porque son finitos, no me dan calor y hace que el pie no me sude tanto. Y bueno, su precio normal eran 3 euros y pico. Me parece carísimo esto, 3 euros y pico. Pero sin el IVA se quedaba más o menos bien. Y bueno, lo que me pasa a mí con este tipo de calcetines es que enseguida se me agujerean. Y digo, a ver si este, siendo de buena marca, parece muy consistente la telita, me aguantan más. Pero me tengo que comprar otro en negro porque tengo las zapatillas de trabajo que van a ser negras. Y claro, negro. Con esto si se ve, no va a quedar muy bien. Así que, eso. Y lo último es este Summer Reviver de DAB. Es un autobronceador corporal para un bronceado natural y luminoso. Lo he probado solo aquí en el brazo y he de decir que debe ser mega super natural porque no se nota ni siquiera el brillo en la piel. Sí que deja una textura muy suave. En este me lo he puesto y en este no. Algo creo que sí ha dado, ¿no? De tonito, pero muy muy natural. Lo de luminoso sí que no lo noto, pero noto la piel muy tersa. Supongo yo que esto será a lo largo de los días. No con una sola vez que se te pones morena. Que no creo que sea morena. Supongo que son estas que te dan ahí un tonito como que sí, como que no. Como besada por el sol, pero en el cuerpo. Lo fundamental, dos cosas. Que no me ha dejado naranja, que no pegotea. Así que a mí ya me tiene conquistada por más que no me ponga morena. Son dos cosas fundamentales porque en este tipo de productos ya sabéis que si no es que estás naranja es que estás pegoteada todo el día. Y bueno, de momento no me ha pasado ninguna de esas cosas. Así que súper súper bien. Me quiero comprar el... Hay un estilo esto, pero con un tono nacarado. Como si fuera un doradito. Es como un aceitito, pero en formato así crema. Que tiene así como un efecto nacarado. Te tiene que gustar el brilli brilli, ¿no? Pero para ponerlo en las piernas o un poquito por aquí. A mí es una cosa que me gusta. Así que seguramente que está el segundo a la mitad y sin el IVA. Y me lo pillaré porque está súper bien de precio y hay que aprovechar. Así que esta gama, la verdad que la gama de D'Avespa me está gustando mucho. La crema reafirmante que os mostré el otro día de esta misma gama. Sí que deja la piel muy confortable, muy lisita, pero pegotea. El otro día me terminé de duchar por la noche y digo, me voy a embadurnar de esta crema. Lo pasé fatal durmiendo porque es que estaba pegoteada. Las sábanas se me pegaban. Hacía como 3 o 4 horas que me había puesto la crema e igualmente sentía la piel como que llevaba algo. Dormí fatal. Me lo estoy poniendo ahora de día y solo en la parte de la barriga y el culete. Que si me siento así un poco pegoteada no pasa nada. Pero ni se os ocurra ponéroslo para todo el cuerpo, un día de calor o para iros a dormir. Porque pegotea. Ya os lo digo. Voy a traerlo y os voy a mostrar cuál es. Así no queda duda. Es este. El Dermaspa Amplified Loción Corporal Gel Sedoso Revitalizador. Me gusta mucho la textura que deja la piel. La fina mucho, la lisa. Pero pegotea un montón. Así que... Yo lo estoy usando para la tripa y no lo voy a volver a comprar porque a mí esto que me pegoteé y en verano no os quiero imaginar como el cuerpo lo podéis sentir. Pero bueno, es una pena porque el producto en sí me gusta el efecto que deja la piel. Bueno, y hasta aquí estas completas así un poco random. Era la excusa para sentarme aquí y hablar y desearos muy feliz fin de semana, muy feliz viernes. Que aprovechéis a tope o a trabajar. Porque hay gente que trabaja los fines de semana. O a descansar. Que muchas gracias por verme. Muchas gracias a todos los nuevos... Si no estás suscrito y este es el primer video que ves. Y te ha gustado, te invito a que te suscribes que a mí me ayudas un montón. No olvidéis dar manito arriba a compartir. Seguidme en Instagram como Petu Zamorano que allí subo cositas todos, todos los días. Y también en esto de stories. También estoy por ahí, estoy por todos lados. Así que ya sabéis, todo por ahí me tenéis que seguir. ¿Y qué más? Nada más. Que nos vemos el lunes a las 7 de la tarde, 6 en Canaria, hora española. Y que os mando un millón de besos, cuidaros mucho y que nos vemos en el siguiente video. Adiós amores.